¡Mácará, tígale, tígale, tígale! ¡Mácará, tígale, tígale, tígale! ¿Cómo no voy a decir algo que lo llevo aquí en mi corazón? Mi pasión, mi pasión ¿Cómo no voy a decir algo que lo llevo aquí en mi corazón? Mi pasión, mi pasión Celeste como el cielo es Que para siempre brillará Mi lindo equipo que es el ídolo Bacará Celeste como el cielo es Que para siempre brillará Mi lindo equipo que es el ídolo Bacará Ya lo verá, ya lo verá Campeón al mar, Bacará Ya lo verá, ya lo verá Campeón al mar, Bacará Ya lo verá, ya lo verá Campeón al mar, Bacará Ya lo verá, ya lo verá Campeón al mar, Bacará ¿Cómo no voy a decir algo que lo llevo aquí en mi corazón? Mi pasión, mi pasión ¿Cómo no voy a decir algo que lo llevo aquí en mi corazón? Mi pasión, mi pasión Celeste como el cielo es que para siempre brillará Mi lindo equipo que es el ídolo macará Celeste como el cielo es que para siempre brillará Mi lindo equipo que es el ídolo macará Ya lo verá, ya lo verá Campeón al más cara Ya lo verá, ya lo verá Ya lo verá, ya lo verá Campeón al más cara Ya lo verá, ya lo verá Debe parecer tiro de esquina Sí señor por la fuerza en el saque En el área, otra vez cerrado para Mendoza Levanta siempre bien hacia arriba No hay posición fuera de lugar Mierda bajando a Bina ¡Gol! ¡Gol! ¡Baseño! ¡Iván Pérez! ¡Cami salvó la 19! ¡El gol que la pone la tranquilidad de este maracito! ¡Lleva sin derecho! ¡Leiván! ¡Cuándo no! ¡Iván Pérez en el dito 18! ¡Para que explote el mellamista! ¡Marcarága va 2 a 0!